Si chavales, si, sigo vivo, tranquilos, vamos con el vídeo ¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo postpartido Tenerife 0, Sporting de Gijón 1, victoria, 3 puntazos de la hostia con gol de Yuka, Yuka, Yuka pero antes de meterme en materia tengo que pediros que me dejéis explicar el por qué llevo toda esta semana bastante fuera de Youtube evidentemente y de, bueno, redes sociales, en Instagram un poco más, pero tampoco, tampoco mucho Como el día, básicamente el domingo pasado fui al cine, tíos Llegué a casa, me picaba un poco el ojo, digo, bueno, meterías alguna mierda en el ojo o algo De repente me levanto el lunes, locos, era aquello puto asqueroso Era aquello puto asqueroso, guau, saliéndome como pus por el ojo, no lo podía abrir, bueno, bueno, bueno De locos, y aparte con la garganta petada, o sea, el ojo izquierdo y la garganta Y me dirás tú, qué correlación hay ahí, si hay algún doctor, comentarios ahora mismo, pues que me lo explique Pero me petó la garganta, ¿vale? Infección de garganta y conjuntivitis aguda en el ojo izquierdo Claro, llegué para allá para el médico, el médico en plan, aquello zona cero Porque básicamente que ya es súper contagioso, que cualquier cosa que tocase, que tenía que tener cuidado, que no sé qué Sobre todo teniendo cuidado de que no me saltase para el ojo que me quedaba guay, ¿vale? Para el ojo bueno Y claro, me dijo reposo, déjate de andar con ordenador, déjate de gilipolleces y tal Y aparte me dio medicación para la garganta y medicación para el ojo, gotes, una pomada Bueno, tengo que unas catástrofes aquí cada vez que tengo que echar eso en el ojo Porque llevo puto fuego, o sea, puto arde el ojo Bueno, la cuestión, que llevo toda la semana dedicándome a dormir 16 horas al día Porque ando drogado y pues no subí nada ni hice directos Pues básicamente porque no quería forzar el ojo Lo más que hacía era ver la tele, que bueno, en el salón estás bastante lejos No es como el ordenanza que estás ahí focalizado Y por eso no hice ni directos ni hice nada Por Instagram algunos sí que me preguntasteis, por Twitter y tal Pero bueno, básicamente fue por eso Entonces hoy quiero hacer este vídeo y aquí no hicimos nada Por lo menos el pospartido, que esto no me lleva edición ni nada No tardé más de 20 minutos delante del ordenador Entonces, guay, ¿vale? Por eso lo quería explicar un poco así No sé hasta cuándo tendré que estar con esta mierda El lunes tengo revisión otra vez Pero yo os digo, sobre todo lo que me dijeron Que tenía que tener mucho cuidado porque por esta puta mierda Pues perder visión del ojo Y no quiero quedar ojo puto, ¿sabes? No quiero ser ojo loco mudio aquí y quedar con un ojo a la virulé ¿Me entiendes? Entonces tengo que tener un poco de cuidado por eso Un segundo, llevo gorra porque básicamente no estoy peinado Y no me salía de la polla peiname Like si me comprendes Y suscríbete si lo compartes Y bueno, creo que así un poquitín más Y luego la garganta, eso tío O sea, ya veis como tengo la voz Tengo infección en la puta garganta Ando tomando antiinflamatorios y su puta madre Y mierda y droga y bueno Estoy ahora mismo en el mundo de la jonquiez más absoluta Tirado en casa, hecho mierda Tristísimo, tristísimo todo Pero por lo menos esta puta mierda de semana Se vio un poco recompensada con la victoria de ayer del Sporting Que vamos, ojo, me pegó un punch ahí de moral Muy tocho Y ahora vamos con el pospartido ya Después de que os di esta puta chapa, ¿vale? Cracks, venga Partido de mierda, ¿vale? El partido fue un partido bastante de mierda Que no fue visualmente atractivo Fue un partido que Sporting jugó a lo que jugó Jugó a defender y a contraatacar Tuvimos varios contraataques buenos Muy buenos, diría yo incluso algunos La de Traver que se tira un sombrerito La de Yuca que tiró al portero en el uno contra uno Tuvimos ocasiones guays, ¿vale? Pero bueno, el gol llegó en un centro que remata alegría Que hace un parado en el portero Que yo no sé ni cómo la paró Y luego hay el debate, chicos Que debate, vamos Yo en la tele no dijeron nada Ningún jugador del Tenerife protestó Pero se ve que aquí a 28 kilómetros Pues hay que hacer debate Que el gol llega con la mano de Jurjevic Yo no sé Yo solo sé que Jurjevic se tira a Gidau Porque si no, el otro con la plantilla y arranca la cabeza Que lo mete con la mano que Estamos hablando de Maradona V2 La mano de Dios mejorada por Yuca Vale, pues oye Yo no lo vi Y mira que vi 20 repeticiones Pero no sé Yo veo que se tira así de lado Pero bueno, hay que protestar por todo Parece ser que cuando el Sporting marca Arden cerebros en la capital Lo que hay, si hay que estar más pendiente de Papa Que de tu propio equipo que juega hoy Pues yo lo entiendo Lo entiendo porque ya empieza a ponerse la gente nerviosa Porque ahora mismo Ahora mismo Cuando estoy grabando esto Estamos por encima Un puntín Que a lo mejor ellos ganan hoy Y nos vuelven a adelantar Pero eh La cosa va equilibrando Respecto al partido Ya os digo No fue un partido visual El Tenerife o a mí No sé En la primera parte que tendría Un 70% de posesión La cosa de locos Tuvo ocasiones En su sueste Tuvo una solu Mareño que hizo Bueno, hizo un paradón a mano Cambia a Mareño Brutal Pero luego hizo Dos o tres también Abajo guays Alguna salida Hubo ocasiones Bastante toches Para el Tenerife Yo creo que el Tenerife Pudo ganar perfectamente Pero el Sporting salió a eso Salió a defender fuerte Y a contraatacar A contraatacar Y a contraatacar Yuca No sé Qué cojones pasó al final Que parecía que se lesionó Hay que ver si es serio o no Tampoco puedo diros mucho más Es que ya os digo El partido fue feo, feo Tíos Que fue feo, feo La verdad Fue un partido De sufrir Y mira que tuviste ocasiones Para meter el 0-2 Y el 0-3 Pero no les metiste Y lo que pasa es que Quedas con 0-1 Sufriendo como un perro Hasta el final Pero bueno Somos el Sporting Tampoco podemos esperar Campeonar 5-0 Por ahí todas las semanas Es algo que te digo Respecto a los jugadores Pues yo creo que hicieron Todos más o menos Un buen partido A lo mejor vi un poco Más flojo al Tor Aunque claro Dedicóse más a defender Que a atacar También vi un poco flojo A Nacho Méndez Pero repito Es que lo mismo Más que atacar Era defender Era estar bien colocados Posicionados Ordenados Y salir a la contra Como pudieses Si que me moló Por ejemplo otra vez Que claro Una hostia Un pisoto en el suelo Y todavía se ponía A la ultra A decir que se levantara Que no sé qué coño Y decía ultra allí Y yo Que mi puta madre Se acaban de pisar ahí Me dio los cojones Me dio la pierna No entendía nada Yo llevo eso La posible decisión Volvió Blackman a jugar Volvió Blackman a jugar Ahí al final Jugó poco Porque fue el cambio Por Jure Y no sé si entró en 87 88 por ahí Muy bien Peivers iba bien Aunque Peivers Hubo una que se durmió un poco Y clavó una hostia a uno Que no le vio venir Un patadón de la Virgen Básicamente lo que le hizo Ibra a él Pues lo hizo él A un delantero Ya que fue fuera del área Y no fue penalti A Geraldes también lo vi Un poco más en plan defensivo No lo vi tan ofensivo Pero bueno Ya os digo Al final No se trata de hacer El mejor fútbol Ahora mismo Sino de resultados Y el 0-1 Es el resultado Que nos interesaba Ganar 3 puntos Y el viernes que viene A por el Granada Nada chicos No sé si me dejaré algo por ahí Pero si eso Lo dejáis vosotros En la caja de comentarios Yo os digo Ahora mismo Estoy grabando este vídeo Básicamente porque Me lo estáis pidiendo A fuego Y también porque Oye Quiero que la gente Sepa un poco Cómo va la movida Porque el canal De ir prácticamente A vídeo o directo diario Esta semana Estuvo en blanco Completamente Creo que lo merecéis Yo voy a intentar Recuperarme lo antes posible Para volver a dar caña A fuego Para volver a dar Cera de la buena En el canal Tíos Pero os digo Es que ahora mismo Lo único que me apetece Es dormir Tío Estar tiradísimo Yo os digo Que no salí de casa No salí más que para ir al médico Igual incluso hoy De tarde me animo a ir al cine Por salir un poco a tal Pero Que os digo Estoy drogadísimo Tío Es que eran puta mierda Pastillas este Tío Me dejen zombie Entre los gotes de los ojos Tío Y la pobada de los ojos Y les pastillas de la garganta Y la puta madre Pues yo os digo Es que ando Ando hecho mierda No zombie Por la vida Así que nada Cracks Lo dicho Lo siento por no Tener la continuidad En el canal Pero Hielo que hay Vamos a ver Si nos vemos Más bien pronto que tarde Y nada Pusha Sporting Gracias por ver el vídeo Y los que seáis nuevos Si os queréis suscribir Pues suscribíos Y si dejáis un like Sois los putos amos Seguro que con vuestros likes Me recupero antes O no Pero bueno Podéis dejar like ahí Vale igual ¿Sabes? Chao Chau 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 Chau